Hola a los Bladers, aquí un nuevo video de Beyblade y eso Ok, va a ser una batalla de Beyblade Wars De Winning Valkyrie Contra Vybron Rojo Falta los 5 puntos por el momento Ok Vamos a hallar Los 1-3 Los 5 puntos y eso 1-0 ganando Vybron Rojo Va ganando 1-0 Vybron Rojo Hasta los 5 puntos Sigamos 3-1-3 Va ganando 1-0 Vybron Rojo Hasta los 5 puntos Hace la fuerte, 1-1 Empata Winning Valkyrie Empatado, ahora vamos 1-1 en marcador Ok Bladers, vamos 1-1 Empatado Winning Valkyrie Tío, uno, tres, uno y tres 2-0, cinco puntos y eso Ay, verga, la tiré mal Vamos de nuevo Vamos de nuevo Eso Merga El marcador va uno a uno, ok, sigamos, no se dejo así como está eso, no hago contacto Ahora sí que hay que repetir eso Vamos a repetirlo, ok, porque no hago contacto Seguimos uno a uno, hasta cinco puntos, ok El marcador sigue uno a uno, sigamos, 3, 2, 1, 3 Vamos a repetirlo, diviny Verdad voy a gregar, ah, no lo tiro a madre Eso, voy a hacerle, ganar eso Vi dos, oh, a cinco puntos, ok vamos Demetar, do uno a uno esa Rencer Verdad, no lo tiro a madre Vale ya Medir Verdad a hundred 2 a 1, ganando 2 a 1, Weybron rojo A ver, pero tengo mi mano Va ganando 2 a 1, Weybron rojo Va ganando 2 a 1, Weybron rojo, ok? Sigamos 3 a 2 3 a 2 1 a 2 2 a 2 2 a 1, Weybron rojo 3 a 2 2 a 2 2 a 2 3 a 1, Winning Valkyrie Va ganando 3 a 2, Winning Valkyrie Sigamos 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 3 Empató el Weybron rojo Sigamos 3 a 3 Ah, soy otro 5 a 2 3 a 3 3 a 2 Creo que fue empate eso, porque parece que explotó después Bueno, aquí en torno a él no empate así que eso Pero parece que Había empatado y después explotó Bueno, ya vamos a repetirlo eso Ok? Seguimos 3 a 3 No me equivoco No me equivoco No me equivoco No me equivoco 4 a 3 Ganando Weybron rojo Oh my god No me equivoco No me equivoco No me equivoco 2 puntos para Winning Valkyrie 5 a 4 Ok, sigamos Hasta los 7 puntos eso Ganando 5 a 4 Winning Valkyrie 3 a 7 puntos, ok, vamos Entra Ganando 5 a 4 eso Hasta los 7 puntos, ok Blader Ah, creo que no lo hagas muy bien Ohhhh 7 a 4 Bueno, ya vamos a hacerlo hasta los 10 puntos eso Hasta los 10 aquí Hasta los 10 puntos si vamos Vamos a ganar un 7 a 4 Winning Valkyrie Hasta los 10 Entra Vamos a ganar un 7 a 4 Ahhhh 5 a 7 Punto para Weybron rojo Ahhhh El litro Ganan los 7 a 5 Winning Valkyrie 10 puntos eso Ahhhh 7 a 6 va ganando ahora Winning Valkyrie Punto para Weybron rojo Sigamos El litro 7 a 9 ini 39 Ni Si Ni No No El接下來 9 a 6 touchdown 10 puntos Pasamos 7 a 9 Había ganado un puntador William en rojo antes 9 a 7 el marcador ganando a Winnie Mercury hasta los 10 puntos 8 a 9 punto William en rojo 8 a 9 punto William en rojo 8 a 9 punto William en rojo Pero eso no entre No hay otra 20 punto William en rojo 9 a 9 empate William en rojo 9 a 9 empate William en rojo Estoy ligándome, vaya Winning. ¡Vamos Winning, atácalos! ¡Oh, sí! ¡11-9! Había Bladers, ¡suscríbase al canal! ¡Nos vemos! ¡Vaná Winning Valkyrie!